hola hola mis amores ya estamos aquí con una nueva creación de creaciones magdis miren vamos a hacer esta argolla y vamos a montar 88 puntos bajos en la primera vuelta mis amores ok ya saben cómo van los puntos bajos vamos a tejer miren así así se hacen los puntos bajos mis amores miren qué bonito color salmón verdad me encantó este color vamos a meter el gancho por abajo la aguja crochet jalamos la hebra cargamos y jalamos las dos hebras volvemos a meter hacia abajo déjenme las voy a acercar volvemos a meter nuestro gancho hacia abajo jalamos la hebra cargamos y jalamos nuestras dos hebras así es el punto bajo y así vamos a hacer 88 puntos bajos que voy a desbaratar las dos que hice de más si no me van a sobrar en mi tejido y ahora vamos a hacer a subir mis amores con un punto cadena ok subimos con un punto cadena giramos nuestra labor y yo esta primera vuelta la voy a tejer hacia afuera ok vamos si ustedes se acomodan a tejerla por dentro pueden tejerla ya por dentro así pero como yo soy zurda yo tendría que empezar de este lado ok yo lo voy a tejer hacia afuera mis amores o podemos cambiar la hebra ya sé lo que voy a hacer para enseñarles como ustedes lo harían porque les digo yo soy zurda y no las quiero confundir voy a cortar la hebra y la voy a voltear de este lado porque ustedes van a empezar de este lado yo voy a empezar de este entonces a mí no me afecta tejerlo hacia afuera pero para que ustedes se fijen cómo lo van a hacer ustedes que son derechas voy a cerrar este punto ok lo voy a perder si ustedes no van a hacer esto porque ustedes van a terminar de este lado ok yo como terminé en revés pues me tengo que voltear ok ahora vamos a hacer esto vamos a meter todos los puntos hacia adentro todos los puntos vamos a meter que quede hacia adentro de la argolla ok y ahora lo que yo voy a hacer es que voy a voltear la la entrada ok voy a agarrar así así es como ustedes van a empezar de este lado ok voy a meter aquí en el primer punto que termine voy a meter mi hebra ok y la voy a entretejer para perder la voy a dejar un pedazo recuerden yo siempre dejo un pedazo de hebra para entretejerla ok y vamos a hacer esto vamos a hacer un punto no los vamos a brincar el primer punto y en el segundo punto cadena vamos o bajo vamos a hacer un punto bajo ok no se quiere dejar otra vez cargamos brincamos un punto y en el siguiente punto vamos a hacer el segundo punto bajo ok ok no más que les digo que no se quiere dejar acuérdense y así van a dar toda la vuelta mis amores brincándose un punto y en el siguiente punto hacen su punto bajo uno dos y acá van a meter su gancho cargan y jalan sus tres horas y así se van a brincar un punto y en el siguiente punto van a hacer un punto bajo aquí va a reducir se va a ir apretando por eso es que les va a costar trabajo y aparte en primera porque estamos cerrando y en segunda porque estamos tejiendo hacia dentro de la argolla no hacia afuera volvemos a cargar nos brincamos un punto y en el siguiente punto hacemos un punto bajo ok y así vamos a hacer toda la vuelta hasta llegar al otro lado de la argolla ok cargamos cargamos brincamos un punto y en el segundo punto no olviden ir entretejiendo esta hebra que dejé acá eh para que no se les desbarate cargamos brincamos un punto y en el segundo punto hacemos un punto bajo volvemos a cargar nos brincamos un punto y en el siguiente punto otro punto bajo aquí se va a ir reduciendo ¿por qué? porque estamos dejando un punto sin tejer entonces vamos a reducirlo ok así vamos a hacer todo un punto bajo brincándonos un punto hasta llegar al final de la de los puntos bajos listo mis amores ya terminamos nuestra segunda vuelta de puntos bajos brincándonos un punto sí y un punto no ok o sea que hicimos reducciones ok ahí redujo nuestra vuelta ahora vamos a subir con un punto cadena ok giramos la labor y vamos a hacer cuatro cadenas más una dos tres y cuatro cadenas y vamos a contar mis amores vamos a subir con cuatro cadenas y una de inicio o sea se son cinco cadenas ok entonces vamos a contar uno dos tres cuatro cinco y aquí en el sexto punto vamos a hacer un punto deslizado sin tejer solo deslizamos la hebra y otra vez uno dos tres cuatro cinco cadenitas subimos con cinco cadenitas y volvemos a contar uno dos tres cuatro cinco y aquí en el sexto punto vamos a meter y cerrar con un punto deslizado ok y así vamos a hacer hasta llegar acá y nos tiene que dar un total de una dos tres cuatro cinco cinco y seis onditas ok seis onditas de cinco cadenas cada ondita listo mis amores ya llegamos a la última ondita tenemos que terminar aquí miren con punto deslizado y aquí recuerdan que cuando iniciamos subimos con un punto cadena bueno pues aquí en este último punto vamos a subir con un punto cadena así cerramos ok ahora vamos a hacer una cadena dos tres cuatro cinco seis y siete cadenas mis amores vamos a subir con siete cadenas y vamos a tejer hasta la segunda ondita vamos a brincarnos la primera ondita no la vamos a tejer hasta la segunda ondita la vamos a tejer ok con un punto bajo ok y aquí vamos a hacer uno dos tres cuatro cinco cadenas y aquí entramos y aquí entramos a la siguiente ondita con un punto bajo ok solo la primera la primera fue de siete para subir fueron siete cadenas y nos brincamos la primer ondita hasta la segunda de aquí en adelante van a ser cinco cadenas y en la siguiente ondita ok una dos tres cuatro cinco cadenas y entramos en la siguiente ondita y con punto bajo y otra vez una dos tres cuatro cinco y nos pasamos a la siguiente ondita ok punto bajo aquí que ya es la última que nos queda vamos a tejer con siete puntos siete puntos cadenas una dos tres cuatro cinco seis y siete y nos vamos a brincar hasta aquí hasta el inicio hasta donde empezamos hasta allá vamos a llegar ok con un punto bajo ok y así nos tiene que quedar y nos tienen que quedar aquí una dos tres cuatro cinco onditas acá nos tienen que quedar cinco onditas vamos a reducir una ok una dos tres cuatro y cinco onditas y la primera siempre nos va a quedar más larga porque nos vamos a brincar una ondita de cada lado ok así ahora vamos a seguir haciendo más reducciones mis amores aquí es donde ya empieza a estirar porque ya vamos a hacer reducciones ok aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos en la en la segunda vuelta un punto bajo y nos brincamos uno ok vamos a iniciar aquí vamos a agarrar así y ahora vamos a subir con un punto déjenme acercarlas mis amores vamos a subir con un punto cadena y acá adentro de la cadena vamos a hacer en esta primera que es de siete cadenas vamos a hacer cinco cadenas vamos a hacer una dos tres cuatro y cinco ahora cadena cinco puntos bajos mis amores ok nos vamos a brincar esta parte de acá y nos vamos a seguir hasta el siguiente arco y lo mismo aquí como nada más son cinco cadenas aquí donde son cinco cadenas vamos a hacer cuatro puntos bajos va uno y va uno dos tres y cuatro cuatro puntos bajos en cada ondita ok y solo en el último que es de siete cadenas y el primero que es de siete cadenas vamos a hacer cinco puntos bajos ok ahí van dos tres y cuatro en el siguiente también tocan cuatro va uno dos tres tres y cuatro ok y aquí que es el último de siete cadenas vamos a hacer cinco puntos bajos uno dos tres cuatro cinco y vamos a tejer un punto bajo aquí hasta aquí hasta el final que sería la cadena con la que subimos de este lado recuerden que aquí subimos con un punto cadena pues tenemos que terminar igual ok miren ya se va estirando ya se va estirando la la labor y ya va agarrando la misma forma que este otro ok aquí vamos a hacer otra vez disminuciones recuerden aquí disminuimos porque hicimos cuatro cinco cuatro 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 va disminuyendo por eso se va estirando la puntada ok ahora aquí vamos a tejer un punto bajo vamos a subir con un punto cadena mis amores ok y vamos a tejer un punto bajo pero nos vamos a brincar uno este no lo tejemos aquí lo tejemos un punto bajo en el siguiente vamos a hacer lo mismo nos brincamos un punto y en el siguiente punto un punto bajo nos brincamos el siguiente y así un punto bajo brincándonos un punto bajo eso va a hacer que nuestra prenda nuestro arete se vaya estirando se vaya teniendo disminuciones mis amores ok otra vez nos brincamos un punto bajo y tejemos en el siguiente punto bajo y así vamos a hacer hasta el final y recuerden que al final tenemos que hacer otro punto acá para subir la puntada miren mis amores aquí ya terminé en este último punto pero aquí para subir voy a tejerle aquí un punto bajo para que forme la cadena con la que subimos aquí ya vieron vean y nos falta una vuelta más de reducciones mis amores para que nos quede igual que este ok para que nos quede igual que este tenemos que hacer una vuelta más de disminuciones ok ya todo el arete lo enchuque ya me lo traje hasta acá ya nomás lo vamos a acomodar mis amores vamos a hacer una vuelta más de un punto bajo dejando un punto sin tejer brincándonos un punto ok otra vez subimos con un punto cadena subimos con un punto cadena y vamos a brincarnos este punto y nos metemos en el siguiente punto y estiramos ok nos brincamos un punto y en el siguiente punto hacemos un punto bajo ok nos brincamos un punto y en el siguiente punto un punto bajo nos nos brincamos el siguiente punto y un punto bajo y esta sería nuestra última vuelta de nuestra arracada mis amores ok aquí ya cuesta un poco más porque ya se va estirando y va cerrándose ok miren así va a quedar miren como va va estirándose el aretito va agarrando ya la forma bien cuquis bien bonita y pues así le vamos a seguir mis amores nos brincamos uno y en el siguiente hacemos un punto bajo ok y aquí en este último aquí en este último punto recuerden tenemos que subir para que quede parejita ok y acá si queda así miren ahí estas niñas ahí está mis amores ahí queda aquí ya vamos a cortar nuestra hebra y vamos a perder el estambre por atrás cortamos la hebra la dejamos un poquito larga mis amores la tensamos vamos a tensar nuestro arete para que quede igual que este miren ahí está ya quedaron iguales nuestras arracadas ok vamos a perder ahora esta esta hebrita que dejamos la vamos a entretejer por atrás ok y la vamos a ir perdiendo ok la vamos a ir perdiendo la vamos a ir tejiendo haciéndole aquí un nudito miren ahí está y si nos alcanza pues le vamos a dar otra perdida ok ahí está mis amores y ahora aquí ya podemos cortar ya no se nos va a desbaratar mis amores ok y pues miren así quedan nuestras arracadas bien cookies bien bonitas bien fáciles bien sencillitas mis amores bien económicas la verdad es que ustedes aquí se pueden hacer del color que quieran ahorita voy a hacer unas en azul azul antrero discotequero con brillitos tengo este otro azul miren quiero hacer uno combinado con estos dos tonos juntos a ver que padre quedan ok ustedes pueden hacer juegos o sea pueden jugar con los colores combinarlos esto es toda una gama de nada más de echarle ingenio y su imaginación y combinarlo con la ropa que se van a poner verdad entonces voy a ver cómo los combino estos dos colores ok pues así quedaron mis amores miren espero les guste espero se animen a hacerse sus arracadas del color que ustedes quieran del tamaño que ustedes quieran estas son grandes pero las pueden hacer en arracada más pequeña también se puede claro que sí y pues no olviden mis amores compartir este videíto dejarme su poderoso like activar la campanita suscribirse si no están suscritos y compartir para que va como negocio también mis amores pueden venderlos y ayudarse con su economía bye mis amores bye 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 Gracias.